Segundo bloque, después de la tanda, estamos en la Pop Rosario 96.1, esto es Deja Vu Y me toca hacer una de las entrevistas que quizás soñé en algún momento Y por ahí más difíciles para mí, porque tengo que alejarme de lo que es el fanatismo Que fue mío por una banda Y meterme de lleno en el papel de entrevistador objetivo, de profesional Estamos con la presencia del señor Miki Rodríguez Para el que por ahí no se termina de ubicar, ex bajista de Los Pigojos Hoy líder y vocalista de La Que Faltaba Buenas noches y bienvenido a Deja Vu Buenas noches, ¿cómo andan chicos? Un placer enorme estar acá con ustedes Buenísimo, bueno la verdad que vamos a hablar un poco de la banda Vamos a hablar un poco de vos, de lo que fue tu alejamiento de todo y demás Vamos a abrir un poco con lo que es la banda en sí, vamos a meternos ahí El primero en irse de Los Piojos fue Pity y formó La Franela En su lugar vino Juanchi con Katimbau Vino Tawo había formado Revelados Después también tocó con Las Pelotas Roger formó el vuelo de La Brulla Ciro está con Los Persas Y la que faltaba, faltabas vos Calculo que por ahí viene el nombre de la banda, quiero creerlo Así es, está calculando bien, está calculando bien Sí, tiene que ver con eso Salió como una especie de chiste inicial Y después fue tomando peso Y la verdad que hoy no se identifica mucho a todos los integrantes de la banda Y en una banda que no la formaste en Buenos Aires Es una banda que cuando te alejaste un poco de lo que es el ruido Por llamarlo de alguna forma Te fuiste un poco a Córdoba A descansar, a tomar distancia como hablábamos un poco recién Y no se puede con El Genio, ¿no? No, no se puede, no se puede La verdad que sí, me fui Al principio, como recién hablábamos un poco Estuve, tomé distancia como para también ver todo lo que habíamos generado Y era necesario para mí Ese tiempo, esa distancia para poder recobrar fuerzas Y al tiempo me empezó a picar de vuelta las ganas de salir a rockear un rato De mostrar cosas que tenía, que venía guardando Que empecé a componer, que empecé a escribir Y ahí empezó a formarse el proyecto Empecé, fui al pueblo donde yo vivo Que es un pueblito chiquito, a un bar Que estaban tocando dos pibes Llamado un grupo Roma Y me encantaron, me encantaron los chicos Unos músicos increíbles Y al toque les dije Che, muchachos, ¿quieren venir un día acá a mi casa, a mi sala? Y empezamos a zapar Y ahí empezó como el proceso del proyecto, digamos Empezamos como a armar las canciones que tenía Y acá estamos, en Rosario para tocar Proyecto que hoy tiene un disco Llamado Voy Exacto ¿Y a qué se debe el nombre del disco? ¿Qué te llevó a ponerlo? Voy, bueno, esas cosas que yo creo que le deben pasar a todos Cuando llega el momento de ponerle el título al disco Uno empieza a buscar relaciones En principio, mirá lo que te digo Es una especie de confesión No había, no había título Y entonces el disco se iba a llamar directamente la que faltaba Y un viaje para acá, de Córdoba a Buenos Aires Venía con una amiga Y esa amiga me propuso Me dice Che, y voy Estamos yendo, está bueno Voy, no te gusta Empecé como a elaborarlo Y ahí empezó como a tomar fuerza Y terminó siendo el título Que me parece que es clave Es clave porque Tiene que ver con el pasado Tiene que ver con el presente Y es como el futuro A llegar sin tener claro a dónde Pero yendo Voy yendo Algo muy interesante es la gráfica del disco ¿Cómo surgió eso? La gráfica la hizo un amigo Un amigo de la infancia Pero de la infancia casi precoz O sea, llevamos un año Él vivía al lado de mi casa Y ahí crecimos juntos Con este pibe vivimos todas Aún hoy seguimos juntos Y él tiene el barretín de las artes gráficas Siempre lo fue, es un gran dibujante Él, inclusive Él fue el que diseñó el primer piojo El primer boceto de piojo La primera pintada de un piojo en una pared En nuestro barrio La hizo Silvio Silvio Esquilari, un amigo Bueno, a la distancia empezamos a trabajar Yo le mandaba las letras Le mandaba data sobre información que quería Y él armó toda esta maravilla de packaging Que, bueno, estoy orgulloso de él Por lo que me dio Por lo que me dio La verdad que fue alucinante Un disco con mucho contenido Calculo que las guerreras de la paz Es justamente hablando de las madres Sí, un poco tiene que ver con eso Que después terminé pensando en En la magia de la madre en general Me parece que Pensé en Marita Trimarco Hay un montón de cuestiones que tienen que ver Con esa cuestión De fanatismo hacia la mujer Luchadora Me parece que Bueno, ahora está Este tema del aborto Y hay un montón de cuestiones Que me parece que hay que empezar a ajustar Porque Porque la mujer es poderosa Y hay que darle bola Nosotros, machos ¿No, Juana? Sí El arte tiene que ver un poco ya Con cada letra Cada dibujo Incluso justamente en las guerreras de la paz Ahí estaba la gráfica de la silueta De una mujer Con el símbolo de la paz Dentro de la panza Una gráfica realmente muy Muy acorde a lo que es El packaging completo El arte es una especie de De cuadernito De bloc de notas Como le quieras decir Y la tapa es una Es una cerradura Una puerta Subicaporte Con un mensaje Con un cartel Con un mensaje Como bueno Voy a abrir la puerta ¿A qué habrá querido decir este muchacho? ¿No? Van a decir Van a decir Rosario Siempre estuvo cerca Sí Justamente Rezaba Miki ya tiene canario Nos vamos para Rosario Realmente Realmente Parece una broma Pero Rosario es un lugar que Con los piojos Era alucinante Venir por el recibimiento Por la compañía Por todo lo que Por la calentura Que se vivía En cualquier show Que dábamos acá Porque también La geografía Y el paisaje Está buenísimo Hay un montón de cuestiones Esto fue Yo no sé Ni cómo definirlo Porque Es la presentación De la banda La presentación Del disco Es en Rosario Para mí es un Privilegio enorme Hasta pensando En una cuestión más Dejando un poco De lado Buenos Aires Sin entrar en polémicas Pero me parece Que está bueno Empezar por acá Me parece que Es De una satisfacción enorme Todo el mundo Todo artista Que vive en la ciudad Dice que Si se triunfa en Rosario Se triunfa en el país Así que Va a ser un buen termómetro Calculo Si es verdad Que bueno Que bueno Que bueno Y por otro lado Es un lugar Voy a tocar En un lugar Que es antimufa El hombre Es pugnese Si Totalmente Tiene otra data Voy sumando datos Positivos Che Deberíamos seguir A esta radio Venga tranquilo Lo recibimos Con los brazos abiertos Te alejaste un poco Como veníamos hablando De 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 lo que es Buenos Aires De lo que es La vorágine De De ser una persona Conocida Dentro del medio Dentro del ambiente Dentro de un montón de lugares Tuviste un montón de tiempo Con los piojos Y eras por ahí Una de las Piezas fundamentales A la hora de hacerle La pata A Ciro En las En las cosas Que se le ocurrían Por ejemplo Hacer una obra de teatro En el medio del show Cuando vinieron a News Una de las tantas cosas Que hicieron ¿No? Nosotros hacíamos Una obra de teatro Hace muchos años Cuando empezamos Con los piojos con Ciro Ahí en la calle Corrientes Hicimos un par de funciones De una obra Llamada al tubo Un recuerdo Lindísimo de eso La verdad que la pasaba Muy bien Perdón Te alejaste Te alejaste de Buenos Aires Te fuiste a Córdoba Y como viste Cuando cayó la ficha Cuando te tranquilizaste Y pasó un poco La vorágine de todo Como te sentiste vos Con esta disolución Y con este nuevo proyecto Que arrancaste después Sí La verdad que la disolución Y sin cancherear Fue Que se yo Fue todo como Un momento Que se fue Fue sucediendo Para mí En lo personal No fue una cuestión Trágica Y que Me la pasé llorando Yo Valoraba Mucho Ese pasado Esa Esa magia Ese camino recorrido Todas las Las cuestiones vividas Y un montón De relaciones Personales Y Personas Conocidas Así que Yo lo viví Necesité Bajar un poco Pero Para Para contemplar Aún más En dimensión real Esa 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 historia La historia pasada A partir de eso Yo hoy Hoy le contaba a alguien Que Este proceso De De la De la que faltaba Fue Fue un Un Volver a A sentir Lo que me pasó Con Chak to Chak Con la primera época De los piojos Yo me sentí Un pendejo O sea Estar ahí Como Con la banda Viajar Venir a Buenos Aires A grabar Volver a Córdoba Volver de vuelta A mezclar Y Con los pibes Todo La verdad que Que es un privilegio Yo Son palabras de agradecimiento A esta cuestión A esta cuestión De la vida Si querés Empiezo como Pensar El tiempo que me tomé Fue necesario Para poder contemplar Aún más La magia Nos metemos Ahora en lo que va a ser Este debut De la banda Esta presentación De disco Que te tiene así Como expectante El próximo jueves 25 de octubre En Publice Corrientes 1530 Se va a estar presentando La nueva banda De Miki Y con que show Nos vamos a encontrar Bueno Ahí vamos a presentar Todo el disco Posiblemente Sí Vamos a presentar Todo el nombre De hacer el misterioso Ahora Bueno Algunos temas De los piojos Algunos que canto Algunos que empecé A cantar De vuelta Algunos reversionados Algunos covers De otros De otros artistas Internacionales Y así Va a ser el show Con ganas De bailar Con ganas De que bailemos juntos De disfrutar El show Todos juntos Hoy fui a conocer El lugar Y me encantó La verdad Está buenísimo Es un muy lindo lugar La verdad Que está muy bueno Para tocar Y para ver El show también Acogedor No se entienda mal Por favor Bueno Miki Nosotros Te queremos agradecer Particularmente Prefiero El tema Lo vas a elegir Vos Yo he elegido Un juego Que para mi Es el mejor tema Del disco Que más me gusta Que más me gustó Pergoril También Bueno Coincidimos Con Mario Lo único Que te pedimos Como última Es que nos dejes Un saludo De parte tuya Para Deja Vu Y después Nos quedamos Con el tema Bueno Quiero mandar Un agradecimiento Y un saludo Muy grande A los chicos De Deja Vu Y bueno Nos vemos El jueves 25 En Publiese 1530 Corrientes 1530 El tema Que se yo Cual elegimos Juana Ah Bueno Un juego Un juego Acá para el amigo Por favor Regalo para el amigo Muchas gracias